Proyecto Hombre Alicante ha atendido en 2021 a más de 2.300 personas. La entidad ha presentado su memoria anual en el último año donde ha puesto el foco de atención de adicciones en el colectivo de las mujeres. Los datos de 2021 demuestran que atendieron a un 27% de mujeres respecto al 21% del año 2020. Con esta realidad la Fundación Noray Proyecto Hombre de Alicante ha desarrollado un programa integral y específico para mujeres. Entre otras acciones ha lanzado un vídeo que lleva el título de Proyecto Hombre tiene rostro de mujer. Proyecto Hombre Alicante ha atendido en el servicio de orientación diagnóstica a 996 personas, entre usuarias y familiares. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres vienen con un consumo de alcohol y vencido de acepinas. Y además es un consumo en silencio, en soledad. Los hombres cocaína y alcohol y es un consumo más social. Y nuestros jóvenes, pues está todo el tema del cánabin, el alcohol, sobre todo esos macrobotellones de fines de semana, esos atracones que ellos hacen. Y sobre todo también ese repunte y cada vez más elevado el porcentaje de abusos de las tecnologías, todo el tema de apuestas. Ahí hay que trabajar mucho. La cocaína es la principal causa de demanda de tratamiento en personas adultas. Nos han dado algunos consejos sobre cómo detectar que algo extraño pasa en nuestros hogares. Hemos llegado a más de 5.000 adolescentes y jóvenes, pues lo que extraemos es que hay mucho que hacer. Hay que estar ahí porque ellos que son nativos digitales, sobre todo por todo el tema de ese abuso de las tecnologías, redes sociales y demás, pues cuando estás con ellos te das cuenta que no saben tanto como saben, sino que realmente son muy vulnerables. En el ámbito de prevención, indicada en jóvenes entre 13 y 23 años, se ha atendido a un total de 208 personas. Además, es alarmante el aumento de la adicción de tics y juego patológico. En los más jóvenes hay síntomas que son muy clarificadores para ver que hay un problema. Y es ese cambio en el niño que a veces achacamos a adolescencia y no es tanto. Por ejemplo, un cambio a la hora escolar, chavales y chavalas que iban fenomenal y no se sabe por qué, pues no está así. Luego también todo el tema de cambio en cuanto a sus redes sociales, fuera, amigos, todo eso también cambia. La irritabilidad, en muchos casos agresividad. En 2021, Proyecto Hombre ha accedido a 3.533 personas de población escolar y jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de prevenir o reducir el consumo problemático de sustancias y otros comportamientos potencialmente adictivos.